Mientras Olimpia tiene una última oportunidad de seguir representando a Honduras en la Liga de Campeones de CONCACAF, Motagua volvió al país con una notable tristeza y muy cabizbajo tras la eliminación de este torneo por séptima ocasión. Al parecer los azules están tan acostumbrados a jugar en canchas en mal estado que no pudieron con el maravilloso césped de los gringos. Nos costó un poco adaptarnos a la cancha, te vamos a ser sinceros. De tan buena que es, muy bien, hay que ser sinceros, es una realidad, no es poner excusas. Como te digo, el equipo trató de meterle mucha intensidad, de tratar de jugar.